Vamos a hablar con dos pintores, pero de excelencia, que tenemos en la provincia de San Juan. Uno de ellos ya nos ha visitado hace unos meses para presentar una exposición. Vamos a hablar con Rudy Carrizo y Gustavo Pérez, dos pintores realmente fenomenales. Señores, me da mucho gusto recibirlos. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Rausino y Jachayero. Ya los conozco, de buena cepa, los dos. Bueno, coméntenos, travesía pinta tu aldea. ¿De qué se trata esto? Bueno, nosotros conformamos este grupo, hará tres meses atrás, cuatro meses, empezó a planificarse con Sonia, que Sonia no está presente. Sonia Parecí. Está inaugurando una muestra también ella con otro compañero en la casa de Sarmiento hoy. Y bueno, se armó la logística, fuimos planificando. Le pusimos al grupo Travesía, porque la idea es atravesar todos los departamentos. Y ART3, bueno, está de más. Y bueno, estuvimos en el Valle el mes pasado, hicimos la muestra en el Valle, que la verdad que nos atendieron muy bien. Una muy buena recepción en el Valle. Sí, sí, bueno, pasamos. ¿Con una vallista? Con una vallista. ¿Con una pintora vallista? Con Mireya. Mireya. Mireya, Mireya, sí. Con ella hemos quedado en armar algo más adelante también, con seguridad. Y bueno, hemos tomado también acá por costumbre, o sea, viene Esteban Cabañez, nos va a acompañar, porque inauguramos mañana a las 7 de la tarde en el Complejo La Superiora. Una muestra acá en Schausen. Y bueno, agradecer al Intendente Carlos Monizaga, a Patricia Jimeno, que es quien maneja cultura del departamento. Así que, bueno, y con la expectativa que la comunidad nos acompañe y que le guste. Rudy, ¿cómo se dio tu incorporación a esta travesía? Vos que estás allá en el norte, bien metido en los paisajes jachilleros. Hoy es Alaska, hoy es Alaska, Hachal, Alaska es. El frío, el frío. Así decía un compadre, Daniel Giovenko, decía que Hachal era Alaska, pero no era por el frío, era por otra cuestión, que no viene al caso. Que no viene al caso. Un sí, un debate ideológico ahí, con el tema de que por qué Hachal no le gusta la tonada, es una discusión que es para otro momento. Bueno, contanos, ¿cómo se dio la incorporación tuya a esta travesía, a Gustavo, a Sonia? Mira, el tema viene así, yo a Gustavo lo conozco de hace mucho tiempo, porque yo tuve una amistad con Mario, y hemos sido compañeros, pero hemos estado en la misma facultad de arte, pasa que yo estaba unos años más atrás. Así es que desde ahí, lo conocí al Mario hace mucho tiempo, hemos pintado murales juntos, mucha, mucha, mucha vida hemos tenido artística con él, hemos compartido muchas cosas. Y bueno, ya a Gustavo lo vengo a conocer, porque Gustavo trabajó con él. Claro, claro, sí, sí. Y bueno, ahí que un día llega, habíamos hecho una muestra en Hachal. Una muestra, sí, sí, es una exposición. Los Hachayeros, habíamos hecho una muestra ya, cerrada la cosa, ¿viste? Toda hermética. Después no digan nada de cómo somos los Hachayeros, pero bueno, la cuestión es que aparece, se me presenta el joven Gustavo, que hacía mucho tiempo que no lo veía, y me sugiere, me da la idea, bueno, le digo, mirá, yo hace mucho tiempo que no salgo de Hachal, ¿viste? Estaba ahí, como me decía a veces el Mario, el Mario le decía la adormecedora, me decía, ¿viste cómo era el Mario? Sí, tal cual. ¿Cuándo iba a salir de Hachal, va? Le dije que sí, de ahí nace la iniciativa. Sí, ha sido un poco el promotor, el promotor de la idea, igual que invitar a Sony, a este, bueno, Mario lo estimaba muchísimo a Judy. Y él está con la inquietud de los años también, ¿viste? Pero además, estamos viendo en imágenes las distintas pinturas, tanto tuya como de Gustavo, estilos parecidos, semejantes. Algo, pero algo, algo. ¿No te convence lo que dije? Bueno, hay mucho para hablar de eso. Ahí tocaste un punto, sí. Sí, ¿por qué? Y es un punto, porque ahí está, digamos, lo que vos preguntas, está también acerca del estilo, acerca de la psicología del artista, de la filosofía. O sea, tocaste una cosa que aparentemente es muy rápido, pero no, es demasiado importante lo que decís. Claro. Puede haber una semejanza en cuanto a, quizás, a tratamiento del material, puede ser. Pero las temáticas son totalmente diferentes. Totalmente distintas. Sí, por ejemplo, veníamos hablando hace rato con Gustavo, de una pintura que traigo de Hachal, que en el valle no la expuse, y que se llama La procesión va por dentro. De todas maneras, ya la estoy publicitando a la obra. No sé si está en las imágenes. No, no creo. Esa no es, pero la procesión va por... Esa es tuya. Sí, sí. Todas esas son tuyas. Sí, sí. Pero esas pertenecen a una... a 15, 20 años atrás. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. O sea, tienen ya sus antiguas. Sí, sí, sí. Probablemente esas las han sacado de la página de internet. Sí, del blog. Sí, del blog. Del blog, del blog. Sí. Ve, por ejemplo, ahí, son tratamientos diferentes. Por ejemplo, la temática, ese Cristo es un Cristo expresionista. Por ejemplo, si analizamos la paleta, la forma de poner el color y todo, es un expresionismo. Sí. Y llama la atención porque es un Cristo distinto a los otros. Sí, pero hay que aclarar algo en la pregunta que hiciste. Sí. La influencia del Mario, yo la he tenido. Claro. Y la... Y por supuesto que... Claro. Lo que estoy diciendo... Sí, sí. Lo digo con toda honestidad y sinceridad, ¿me entendés? Claro. Pero llega un momento en que uno es como todas las cosas. Tenés que... Desprenderte. Agarrar. Sí, sí, sí. Independizarte. Sí. Toma una forma. Y yo, por ejemplo, el cuadro de la procesión va por dentro, que es muy nuevo, tiene un año. Bueno, ya se ve otra cosa. Bien. Es otra temática. Bien. Y no porque sí se dan las cosas. Yo empecé con una abstracción, que es el cuadro que aparece primero. Sí. Que se llama Desde el Saguán. Yo empecé con la abstracción, mucho antes de... Ese cuadro es muy viejo. Este... Y es increíble cómo se vuelve siempre. Claro. El arte es así. Pasás por una etapa... Empezás por un... Abstracto, por ejemplo. Pasás por un realismo, pasás por un simbolismo, qué sé yo. Y retornás. Increíble. Claro, claro. Bueno, vos, Gustavo, también, o sea, tenés una similitud con la pintura. Si bien cada uno tiene su independencia, pero tu hermano te ha marcado. Ha marcado a William vos. Tal cual, tal cual, pero es como explicaba recién Judy, este... El tiempo solo va haciendo que uno vaya viendo otra perspectiva, este... Cambiando el... Digamos solo, ¿no? El estar trabajando como que uno se despega y aparece la impronta propia, ¿no? Claro, lógico. Es cuestión de estar permanente en el trabajo. Yo sí tomo y arranco desde Mario porque fue lo que siempre le ayudé y los compañeros... Fue el maestro de toda la vida que tuviste. Y sí, no tengo... Estoy muy ligado, me cuesta, me cuesta. Pero así todo es una pelea interna. Un mercado frontal, sí. Cambiar el estilo frontal, digamos, no ser tan aéreo. Bueno, cuestiones que me cuestan. Y el hecho de no parecer sea... Como dice él, uno vuelve. Sin querer, vuelve. Sí, sí, sí. Lo digo, el hecho de no parecer sea, en este caso, el gran Mario Pérez, ¿no? De toda... Digo, ¿les favorece a ustedes, digo, porque marca la independencia, marca el estilo propio? ¿Les favorece? Es que... El hecho de no parecer sea, digamos, a Mario en este caso, que los dos han sido... En mi caso, hay gente que le gusta mucho y me dicen que tenga que seguir con ese estilo. Con el estilo. Y hay gente que me dice, desprendete, porque ya... Ah, perfecto. Es como que hay distintas opiniones. Claro. Bueno, vale los gustos también. El arte es una búsqueda permanente. Seguro. Es decir que... Y en la historia del arte hay muchísimos casos de ejemplos de gente que fue discípulo de alguien, directamente discípulos. Pero eso no quitaba el talento y el desprendimiento del artista. Estoy hablando de los más grandes. Sí, sí. Los más grandes artistas han sido discípulos de... Claro. Bueno, hasta el mismo Leonardo pintó un ángel, el famoso ángel que pintó. Le pintó al Verocchio. El Verocchio era el maestro de Leonardo. Y le encarga, en una anunciación, le encarga un ángel que le pinte. Entonces, esta es una anécdota muy linda y que enriquece el tema. Bueno, cuando termina el ángel Leonardo, Verocchio deja la pintura. Al reconocer que su discípulo lo había superado. Mirá. Es más, en los cabellos del ángel. Mirá vos. En los cabellos del ángel. Increíble. Fíjate el bautismo, buscálo después, googlealo. El bautismo de Cristo del Verocchio, donde sale el ángel, que es el ángel rubio, que está pintado por Leonardo. Y que el Verocchio histórico que deja dijo, no pinto más. Claro. Pero así, me imagino en esa época, años 1600, 1400, perdón, no pinto más. Entonces, bueno, todos los artistas se nutren de escuelas, de estilos, se nutren de eso de que, no, Picasso decía, yo tardé, fíjate otra de Picasso, otro inmensamente grande. Picasso decía, yo tardé quizás cinco o diez años en pintar como Rafael Sancio. Pero tardé toda mi vida en pintar como un niño. Claro. Claro, qué barrio, ¿no? Lo dice Picard. Toda una definición. ¿Y qué te parece? Toda una definición. Digo, claro que hay maestro, y que hay que reconocerlo al maestro. El que no reconoce al maestro es un, primero, un tipo que no tiene escrúpulos, un irrespetuoso del arte y de las personalidades del arte. No reconocer. Hay que reconocer. Seguro, seguro. Y hay que ser, claro, hay que ser honesto en ese sentido. Porque si no, viste, después se tergiversa. Rubi, ¿y cómo te va en Hachal? O sea, vos dijiste que después de mucho tiempo has salido, participás de esta travesía. En Hachal digo, pintás, exponés, se te ve seguido, digo, en la cultura. Ahora, no, por mucho tiempo he estado yo un poco metido, digamos, en mi casa. Pero ahora, actualmente, qué lástima que no te pasé las imágenes. Estoy pintando un mural. Yo las tenía, tenía ganas. Estoy pintando un mural histórico para Hachal. Mirá qué bien. Precisamente se llama La Fundación de Hachal y está enfrente de la plaza. Bien. Una pintura grande, grandísima en medidas y grande también en el tema. Mirá. Porque Hachal no tenía imágenes de la fundación. Mirá. O sea, no hubiera un pintor que se, que imaginaran, viste, que en ese, claro, en ese tiempo estamos hablando de 1700, quién va a estar registrando eso. Pero sí de la fundación de San Juan sí hay pintores que han hecho la fundación con Juan Jufreto. Sí, sí, sí. Pero Hachal no tenía. Entonces, yo me metí en ese tema. Y a la gente le encantó la idea de Hachal están encantados porque, pero fíjate que es por el tema. El tema tiene mucho que ver. Seguro. Seguro. Y en esto es importante el pintor. El pintor que toma una temática y se interioriza y se profundiza. No pinta por pintar. Seguro, seguro, seguro. Y volvemos a lo mismo. No, muy, muy, muy interesante. Bueno, Gustavo, entonces, recordar. Mañana en Rawson. Sí, en el complejo La Superiora a las 19. Y bueno, ahí va a quedar 30 días después la muestra. 30 días. Sí, ahí van a estar los horarios. Bueno, vamos a pasar un play. Sí, 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 ya los vamos a... Así que, bueno, invitar a toda la comunidad que nos acompañe y, bueno, que les guste. Bueno, seguramente nuestro móvil, nuestros periodistas van a estar por ahí. Ha sido un gusto recibirlos. Es la primera de muchas veces queremos tenerlos porque nosotros hablamos mucho en este programa de arte, de cultura y Mario ha venido a este canal y vos has venido otra vez y Sonia estuvo el otro día. Y ahora Rudy va a ser seguramente un actor fundamental en nuestro programa. Así que, muchas gracias, ¿eh? No, no, gracias a vos. Bueno, muy bien. Hablamos de cultura. Hablamos de arte. Hablamos de pintura.